hola queridos amigos les habla maximiliano toro percusionista profesional hoy vamos a probar los parches para batería en este caso en el timbal remo fiber skin acá ya pueden ver los parches más de cerca tienen una cierta similitud con el fiber skin para conga no sé exactamente si tengan también un papel por encima como los de conga pareciera que sí por la textura bueno llegó la hora de probarlos ah 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 Gracias por ver el video. Conclusiones, la verdad he quedado muy a gusto con el sonido de estos parches ya que encontré lo que buscaba, matar armónicos, conseguir un sonido más oscuro. Me encantó sobre todo el sonido del 14 de la hembra, súper profundo, súper chévere. Igual todo es cuestión de gustos, ya tú decides. Espero te haya gustado el video y si es así dale like y compártelo con tus amigos.